Hola a todos, bienvenidos a Mejor con Salud. Mi nombre es Alma y esta vez os voy a enseñar 5 remedios caseros para combatir la aparición temprana de canas. Existen varias formas naturales de evitar la aparición temprana de canas y reducir su apariencia. La cebolla tiene múltiples aplicaciones en la salud y en la belleza gracias a su alto contenido de nutrientes. Este ingrediente se puede aplicar directamente en el cuero cabelludo para frenar la aparición de las canas. Además, también estimula el crecimiento saludable del cabello. La jena es un polvo natural que se utiliza para pintar el cabello sin sufrir daño. Este producto natural le da un tono rojizo, pero también se puede mezclar con otros ingredientes para conseguir diferentes tonalidades, por ejemplo con el agua o con aceite de coco. La jena se aplica como un tinte normal. Las hojas de nogal es un tratamiento alternativo para cubrir y disminuir las canas naturalmente y sin que sufra nuestro cabello. También es un colorante natural utilizado en la industria cosmética. Para aprovechar sus beneficios, preparamos una infusión de hojas de nogal y la dejamos reposar 15 minutos y la aplicamos sobre el cabello. La salvia es otra de esas hierbas que poseen tintes naturales que ayudan a recuperar el tono del cabello y a disminuir las canas. Reparamos una infusión de salvia dejando hervir las hojas 30 minutos para obtener todo su extracto. Luego la aplicamos sobre el pelo y se repite mínimo tres veces por semana. El romero estimula el crecimiento y ayuda a conservar el color natural y para combatir las canas naturalmente. Ingredientes. Un cuarto de taza de salvia, un cuarto de taza de romero, dos tazas de agua de 400 ml. Se pone a hervir el agua, se le agregan las hierbas y se deja reposar toda la noche. Se aplica por todo el cabello y el cuero cabelludo. Si te ha gustado este vídeo no olvides suscribirte. Hasta pronto.